Música Y creo que es prohibido tomarle a cierta hora, te lo juro. Sí. Es bonito, marico, ¿eh? Todo fino. Todo fino. No todos los días se amanece en la Torre Eiffel. No todos los días puedes decir que te hospedaste en la Torre Eiffel. ¿Dónde dormiste? En la Torre Eiffel. Literal, literalmente. Fue complicado, muchachos, del día 12. El día de ayer estuvo espectacular, solamente que, pues, nuestro cambio de decisiones hizo que dormimos en la Torre Eiffel, que no nos quejamos. Pero nuestros vecinos son un poco escandalosos. Vamos a mostrarle, pues, nuestros vecinos. ¿Pictures, por favor? ¿Quieres fotos? Sí, sí. Sí. ¿En Instagram? Sí, por Instagram. Frase, frase, curva, curva. Sí, sí, sí. ¿Quieres tomar fotos aquí? Sí, sí, sí. ¿Quieres su nombre? Instagram. Ok. ¿Quién es de dónde? Rusia? Algeria. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Por vallama. No, no, no. ¡Ah, cómo, cómo! ¡Ey, ya! ¡Prega aquí, mano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No tiene consideración de la gente que está tratando de descansar viniendo de un viaje desde Amsterdam en un día. Así que nuestros vecinos han pasado la noche de fiesta cantando canciones de Putin y supongo que son rusos, ¿no? Y una cosa, como te dicen, ¿no? Realidad versus expectativa. Está lleno de basura esta parte de la Torre Eiffel, ¿eh? Bueno, la gente se viene acá a tomar bastante. A tomar y hacer muchas cosas que hemos visto ayer de la noche. No solamente tomar. Esos pillines que lo vimos ayer ahí haciendo cosas, pues pueden conseguir un hotel. Al final no hizo falta pagar en Amsterdam para ver el show en vivo. Al final. ¿Cómo se puede pasar la noche de frente? Ya saben, los que quieren dormir o si quieren pegar en la Torre Eiffel, pues los vecinos no son tan considerados. Y hace frío. Hace frío en verano. En pleno verano hace frío de noche. Así que, nada, son seis de la mañana y París está todavía que se despierta. Bueno, un señor se despertó. Poniendo carne. Pero miren, todavía las calles están completamente vacías. Pero París está súper bonito, ¿eh? Bueno, doble. ¿Qué te digo? Vas a dar el enlace afiliado al hotel, ¿no? Sí, sí, sí. Donde nos quedamos. El Airbnb. El Airbnb. Como se hizo costumbre en esta serie, pues necesitamos una inmobiliaria. Ah, París sí se fue, pero para dos millones de euros. Casi tres millones. Seis pieces es de seis piezas. Seis habitaciones. Casi tres millones. Igual seis piezas. Buges de cebres. Cinco piezas, ciento setenta y ocho metros cuadrados. Dos millones seiscientos mil. Cinco piezas, ciento treinta y cuatro metros cuadrados. Dos millones cuatrocientos mil. Dos millones de quinientos mil casi. Yo voy a imaginar esos precios en París. Pero París está carito. Tengo que esperar media hora todavía porque nada está abierto. Son seis y media. Todo abre a las siete. Así que pacientemente tenemos que esperar. No estoy checado del hotel. Fue muy temprano. Y nada. París abre a las siete. Al menos es a siete, ¿eh? Porque tenemos que comer algo ya. El hambre, el hambre está pegando un poco. París, París. Y... Un episodio. Muy interesante. Un episodio. Un episodio. Ya cambiamos de escenario. Muchos chicos. Son las 12.55. Y ahora está repleto de gente. Limpito. Sin ratas. Sí, sí. Y con un sol maravilloso. Un clima perfecto. Tremendo frío que hizo temprano, ¿eh? pero ahora ya estamos ya como debemos estar en verano en parís y que vamos a vamos a caminar se trabaja bien está mi prima caro chicos no las mostré pero es caro mi prima está que nos muestra por las estafas más conocidas acá en en parís al costado de la torre eiffel hay esos que tienen tres copitas y esconden la bolita y están con cómplices al costado para que la gente vea que está ganando dinero pero creo que yo lo he visto ya en internet este así que estoy preparado para todo no y todo fuma y me piden por el rato y qué haces ah si 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 venga ven mi prima ok 1 2 3 que es ah y también hay otro y un otro gracias voy a traducir miren somos famosos ha salido en la Gaceta de París muchas gracias aqui parecemos super estrellas aqui parecemos a Yelena y Yoli esta esta buena tu sabes y 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 en este centro comercial pues he visto muchos compradores chinos y que el requisito en la mayoría de las tiendas exigen que se fue chino para poder trabajar en esta tienda por departamento de parís y y el choque Dile de nuevo Dile de nuevo son 7 ratas por habitante y en Marsella son 10 por habitante ¿Están sensadas? Si yo creo que si Pagan impuestos Creo que ya se dieron cuenta, que estamos mamados, como muy bien lo describió aquí Manuelito, pero como muy bien lo dijo también, no todos los días se duerme en la Torre Eiffel, pero ayer pues creo que vieron nuestras caras, por más que quisimos pues amagarla, estábamos muy cansados, pero muy cansados en París, y qué tremenda ciudad, pero primero pues lo que queremos hacer es acordar que hemos recorrido increíblemente ya 2.300 kilómetros, para llegar a París, a esta situación, hemos recorrido 2.300, bueno él un poquito menos, pero igual es parte del tremendo viaje que estamos haciendo, así que miren, con paciencia y buen humor, hemos llegado a la ciudad de la luz, y sin dinero, y sin dinero, ah, y lo otro que pasó, es que los chicos, no eran familia, era el cumpleaños, finalmente nos pagaron 40 euros, llegaron a la cuenta, así que estuvimos más felices, cansados, pero felices, en París, es que siempre nos tratábamos de recordar que estábamos en París, para seguir, les juro que la máquina no daba, creo que ha sido una de las mejores experiencias del viaje igual, si no, y nada, aplausos para todos, nos faltan 300 dólares muchachos, 300 dólares, y estamos a casi mil kilómetros de Barcelona, un poquito menos, pero estamos ahí ya, falta poquito, el último empujón falta nada más para que todos seamos felices y podamos ver la meta llena, en la barrita verde llena, París, que te pareció? hermoso, bueno, vamos a mencionar a los que donaron, Rafael Rodríguez, muchísimas gracias, pero, ¿hasta dónde? hasta, Ana Jacobo, Ana Jacobo, Julián Delfino, muchísimas gracias Julián Delfino por los mensajes también, Lázaro Grullón, Lázaro, muchas gracias, siempre apoyando, ni se perdona, ni se perdona, ni se perdona, ni se perdomo, María Fernández, wow, María Fernández, muchas gracias por el mensaje también, Isabel Abarca, muchísimas gracias, y Camila Pachón, Camila Pachón, Camila Pachón, y Pedro Lorca, hay más, hay más, sí, no, Pedro Lorca,